¿Sabés lo que estaba pensando? Si dormimos un promedio de 8 horas diarias y tenemos en promedio 16 años por 365 nos da 5.840 días, ¿no? Por 8 horas eso nos da 46.720 horas que estuvimos durmiendo desde que nacimos. En promedio, ¿no? ¿Qué me decís? Yo dormí 5 horas, te arruiné el promedio. Buen día, Fer. Buen día. No hay como las matemáticas a primera hora de la mañana, ¿no? ¿Y esto? Es una puerta. Sí, ya sé que es una puerta, pero no debería estar ahí. O al menos nunca estuvo. No me digas que no tenés intriga. Vale, vamos a ver. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde estará el interruptor? Si no sabés vos, Fer, ¿quién va a saber? ¿Qué hacen acá? ¿Qué es este lugar? No, 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 no toques. No tengo idea de dónde estamos, pero puede ser peligroso. Con esa bizcochita te salvé la vida, ¿eh? Sos una genia. ¿Viajamos en el tiempo al antiguo Egipto? Sí, claro. Estás en el interior de una pirámide. Uy. ¿Se rompió? ¿Y ahora? ¿Dónde está la salida? ¿Qué quieren de nosotros? Creo que quieren la respuesta. ¿El volumen del cubo? Eso sería lado al cubo, ¿no? O sea, tres por tres por tres. Veintisiete. ¡Guau, miren! Te está contestando. ¿Cómo que me está contestando? Sí, ¿no ves? Claro, ¿cómo no me di cuenta antes? Nos están espiando a través de un vidrio. Estamos en un experimento. Ah, bueno, abren la puerta. Che, fue re gracioso todo, pero ya está. Ya nos hubiesen abierto la puerta, ¿entienden? Hay algo extraño en este lugar. Es como que no, no estamos en ningún lugar. Pensá conmigo. Fer, vos conocés la escuela mejor que nadie. Cruzamos la puerta por el pasillo y ahora estamos en este lugar, oscuro y sin salida. Para mí está clarísimo. No me asustes. Saltamos otra dimensión. ¿Están seguros? Sí. A ver, sigamos la lógica de este lugar. Tal vez de esa manera logremos salir de acá, ¿no? Pensemos todos. Primero fue una pirámide. Después, un cubo. Sí, y ahora es esta figura que son como dos pirámides de base cuadrada que están unidas. Espera, yo lo conozco. Se llama... Se llama... Ay, lo tengo en la punta de la lengua. No me digas. No, igual no te lo puedo decir porque no lo sé. Lo tengo. Octahedro. Esto es un octahedro regular. Sí. Se puso contento. Sí. Me acuerdo porque lo ayudé el año pasado a repasar a mi hijo poliedros. Hay pirámides, cubos, octahedros regulares y bueno, y hay más. ¿Poli qué? Poliedros. Viene del griego. Poli... Muchos. Edro, caras. Muchas, caras. Son figuras geométricas en tres dimensiones. Por ahora tienen todas las caras planas. ¡Bien! ¿Viste? Ya nos conocemos. Miren, nos están marcando las aristas, pero no nos dice cuánto miden. A ver... Veamos. Es fácil. Uno, dos, tres, cuatro metros. Y desde ya les digo que todas miden lo mismo. Mirá, te estás felicitando. Es que soy muy buena tomando medidas. Entonces, son triángulos equiláteros. Exactamente. Los poliedros que tienen las aristas iguales se denominan sólidos platónicos. Como el amor platónico. Pobre él, eh. Sí, bueno, ambos conceptos vienen del filósofo griego Platón. Bueno, por eso. ¿Cuántos polímeros existen? Poliedros. Los polímeros son plásticos derivados del petróleo. Qué bueno. Tampoco estamos en un concurso de televisión, creo. ¿Y cuántos hay? Sólidos. Infinitos. Sólidos platónicos, solo algunos. Bueno, también hay prismas, antiprimas. Qué suerte que solo algunos. Porque por un momento pensé que nos íbamos a quedar acá para siempre. No, no, es una prueba. A ver, si son triángulos equiláteros, tendríamos que sacar la superficie de uno de los triángulos y multiplicarlo por las caras, ¿no? Aunque ahora que lo pienso, si no son equiláteros también. A ver, nosotros sabemos que cada lado mide cuatro metros, ¿no es cierto? Y para sacar la superficie necesitamos saber la altura. La altura nos divide al triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos. Podemos usar el teorema de Pitágoras. Gracias, poliedro. Gracias, octahedro irregular. Gracias, Platón. Entonces, si una arista mide cuatro metros y la dividimos a la mitad para formar dos triángulos rectángulos, eso quiere decir que uno de los catetos tiene dos metros y la hipotenusa tiene cuatro. Claro. El teorema nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, queda que cuatro al cuadrado es igual a dos al cuadrado más la altura al cuadrado. Cuatro al cuadrado es dieciséis, ¿no? Y dos al cuadrado, cuatro. Entonces, si despejamos la altura, nos va a quedar que dieciséis menos cuatro es igual a la altura al cuadrado. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de doce? Espera, espera, espera. Me da tres coma cuatro seis cuatro uno cero uno. Bueno, sí, la calculadora arroja solo algunos decimales. Hay algunos más. Ahora, tenemos que multiplicar eso por la base, ¿no es cierto? Base por la altura dividido dos. Perfecto. La superficie del triángulo me da seis coma nueve dos ocho dos cero. ¿Y cuántas caras tenía el octahedro? Ya sé, no me digas, ocho. La superficie de este octahedro es de cincuenta y cinco coma cuatro dos cinco seis y siguen infinitos decimales. Bueno, 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 momentito que todavía quedan dos sólidos platónicos más, ¿eh? El dodecaedro y el icosaedro. Fer, ¿no es la primera vez que venís a este lugar así? Bueno, me descubrieron. Sí, gracias, Platón. Gracias, poliedros. ¿Y ahora? ¿Por cuál seguimos? No sé qué está pasando. De verdad que esto no me pasó nunca. Guau. 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 Gracias por ver el video